¡Suscríbete al canal! No son como Lisandro. Lisandro y sus amigos son hombres, ¿entendés? Ellos sí se ponen las pilas. ¿Y nosotros qué somos? Son divinos, son trabajadores, son hermosos. Ellos sí se ponen las pilas. Bueno, ¿viste cómo se pone Miranda que está con Lisandro? Y nos vamos a componer estos tontos que lo único que hacen es padear. ¿Qué, cómo es? No, 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 no. No, 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 no. A no parar. Si no puedes contra el enemigo, únete. ¿Y eso? Lo dijo una vez mi papá cuando a un empresario le empezó a hacer la competencia. Pero, ¿vos estás diciendo que nos unamos a los alames grandes? Yo digo que nos hagamos amigos y veamos cómo se ganan chicas. ¿Alguna vez te crees? Eso es un cerebro terrible. No hace falta, miren. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿En acá? ¿Listo? Gracias. ¿Le asumió esto? Un éxito, Toto. Vos vas a poder comprar mucha, mucha comida para la Fundación Miranda. ¡Qué bueno! Gracias.